El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia denuncia el efecto desestabilizador de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Según Moscú, las restricciones de hecho resultan ser un castigo para los países de América Latina, Asia y África, ya que crean obstáculos para el acceso de productos agrícolas rusos en el mercado mundial. Moscú apuntó al doble rasero en el cumplimiento del acuerdo alcanzado en Estambul sobre las exportaciones desde los puertos del Mar Negro. En el marco del tratado, millones de toneladas del grano ucraniano fueron enviadas a sus destinatarios, aunque no a los declarados inicialmente. La mitad de los envíos terminaron en manos de países desarrollados, como vemos acá. Al mismo tiempo, 300.000 toneladas de los fertilizantes rusos, destinados a los países más necesitados, resultaron bloqueados en el territorio de la Unión Europea debido a las sanciones occidentales. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, constató que la economía mundial en general atraviesa un periodo complicado como resultado de las sanciones occidentales y del proteccionismo. El alto cargo denunció que Estados Unidos usa el dólar como arma y que esto ya ha desacreditado al Instituto de Reservas Financieras Internacionales. El sistema económico mundial atraviesa tiempos difíciles. La razón principal es el deseo del occidente colectivo de utilizar cada vez más medidas proteccionistas y sanciones ilegítimas unilaterales, incluso contra Rusia y Bielorrusia.